Hola amigos, vamos a grabar un vídeo sobre cómo tener las torcaces juveniles y adultas en la enfermería. Lo primero que podemos observar es que las tenemos en altura como a dos metros y en transportín de tela. ¿Por qué en transportín de tela? Porque las torcaces son muy explosivas, básicamente se mantienen quietas hasta que salen a 100 por hora a estamparse con lo que sea del susto. Entonces las tenemos en transportín duro, ¿qué va a pasar? Que se dañan y se pueden hacer daño en el pico, en la cabeza y no queremos eso. Y además en altura, puesto que así se sienten más seguras, como siempre ven a las personas en altura donde están los árboles y son más tímidas, pues se sienten más tranquilas, se van a recuperar mejor y estar más a gusto durante el periodo de enfermería. Lo primero que vamos a ver es cómo diferenciar paloma torcac de paloma bravía o de zurita o de tórtola. Pues lo más fácil es saber cómo es un pichón de paloma torcac. Como veis, lo primero que podemos ver en estos pollos es que tenemos en el borde del ala una franja de color blanco. Lo siguiente, muy fácil de ver, es que si la miramos desde arriba no tenemos nada blanco. El obispillo o la parte de las plumas que está en la parte baja de la espalda antes de la cola, tampoco no tiene blanco y en las palomas es blanco. Y lo siguiente es el color de ojos, que a estas ya les está tornando amarillo. Como veis, esa de ahí lo tiene azulón, que es como lo tienen ellas de pichón, y les va a ir tornando a amarillo, que es como lo tienen de adulto. El pico también cambiará, lo vemos en los adultos. Un adulto que tenemos para contrastar, entonces es muy fácil diferenciar un pichón de torcac y uno de paloma. En cuanto tiene aproximadamente cuatro días, es bastante fácil de distinguir. De pichones se parecen bastante, pues son evidentemente amarillos con el plumón. Y muy parecidos, si bien la torcac agarra un poquito distinto las patitas y tiene además el pico en comparación al cuerpo como más destacado. Pero bueno, en unos días enseguida podríamos saber si es paloma torcac o paloma bravía. Ya veremos con otros vídeos cómo se distingue también de los zuritos y de las tórtolas. Pero en este es para que sepamos cómo es una paloma torcac de pichón y sepamos distinguirlo. Cuando tengan en torno a dos meses, les vamos a llevar a un voladero al menos un mes. En el voladero lo mismo, tienes que estar preparado antigolpes y muy aislado del paso humano para que no se hagan daño y se estampe contra las paredes. Entonces, después ya directamente las liberaremos en un parque periurbano, no en el campo ni en la ciudad, sino periurbano donde haya más torcaces. En el campo no, puesto que ya sabéis que son piezas energéticas por excelencia. Y se las liberará en torno a los tres meses de vida. Sobre la vacunación, seguimos el mismo protocolo que con las palomas bravías, que sería la vacuna de perivisovirus. Y bueno, sobre las lesiones y enfermedades que suelen traer, las torcaces en la enfermería, por nuestra experiencia, suelen suprimir la causa de ingreso. Bueno, aparte de la orfandad, ser huérfanos sanos pueden ingresar más habitualmente por fracturas, por lo que hemos dicho, accidentes en las ciudades, más que por enfermedades infecciosas. Suelen tener menos problemas de desnutrición, ya que su alimento es más natural y más constante que el que tienen las palomas bravías. Y las infecciones, pues son bastante sensibles también a tricomonas y alguna infección digestiva, pero suelen tener menos infecciones. Y sobre todo hemos notado que en comparación a las víricas es bastante menor su incidencia. Entendemos que básicamente porque duermen sin agruparse todas juntas en palomares urbanos y eso disminuye el contagio, además que por tener una alimentación más constante, la desnutrición no les lleva a enfermar tan habitualmente. Como veis, estas están ahora mismo aquí, toda tiesa, si es que no se mueven, en el momento que se vayan a mover lo que van a hacer es estamparse. De momento están alerta, pero están en modo estatua que es muy de torcad. También decir que la tasa de supervivencia en las enfermerías es más baja, puesto que son más asintomáticas en sus enfermedades y a veces las personas detectan muerte espontánea, puesto que no se han dado cuenta de la sintomatología, incluso el veterinario. Y bueno, el tema del voladero, ¿qué podemos hacer si no tenemos voladero? Pues tendremos que destinar una estancia para que en ella entrenen y si no dispusiéramos de una habitación para ellas, siempre que por supuesto con la ventana tapada para que nos estampen contra ella intentando huir, pues podremos comprar un buen jaulón de perro, un buen jaulón de tela lo más grande posible o fabricarlo a mano para que al menos se vayan musculadas. Por ejemplo, aquí tenemos varios tamaños, el grande que ahora está ocupado con ciertas bravías, el pequeñito individual para la torcaz adulta que necesita cirugía del ala y el mediano para las torcazes. ¿Qué hacemos si nos encontramos un pichón de torcaz? Pues lo primero que vamos a hacer es llamar al centro de rehabilitación de especies de nuestra provincia, que en casi todas las de España hay, para ver si es admitido y por lo cual será tratado y después liberado. En el caso de que recibamos negativa, que es lo más habitual, puesto que es una especie protegida como todas, pero no de especial protección ni en peligro de extinción, nos va a tocar hacerlo nosotros mismos. Es recomendable siempre ir al veterinario previamente, si tenemos alguna duda de su estado de salud, antes de entregarlo al centro y antes de empezar nosotros con su cuidado. El manejo tiene que ser más cuidadoso con las palomas bravías, puesto que son muy estresables, se despluman bastante con el manejo y pueden acabar con un aspecto bastante lamentable. Entonces, bueno, ojalá hubiera más asistencia para ellas, pero básicamente el 90% del país no son atendidas en los centros de rehabilitación. Nos tocará acudir al veterinario de exóticos a verificar que están bien de salud, nos enseñen a darles la papilla, a ver si necesitan medicación. Se me olvidó antes decir que también muchas veces sí que sufren un poco de hipocalcemia y entonces cuando caen del nido, pues podemos tener la desgracia de que se hayan roto patas o alas en la caída, por lo cual el veterinario suele ser mandatorio, siempre es recomendable evidentemente porque por una consulta vamos a hacer todo el proceso de preliberación y rehabilitación perfectamente y si nos saltamos la consulta, pues puede estar enfermo y no darnos cuenta, tener fracturas y no darnos cuenta y esas cosas pueden conllevar que el animal no tenga calidad de vida y no sea liberado. Vamos a ver qué habían tenido estas para hacer un poco de estadística. Pues dos de ellas estaban junto a sus progenitores muertos, puesto que su nido debía estar en un árbol de los que da la carretera. Uno de ellos sano, el otro del golpe tuvo varios problemas de equilibrio durante unos días hasta que se le bajó la inflamación. Otro de ellos, el tercero, tuvo una herida en la quilla y desviación del golpe que recibió y una fractura pequeña en la planta del pie que le dio una artritis séptica y se puso bastante malo, pero también se ha recuperado muy bien. Y vamos a ver los otros dos. A ver estas otras dos. Pues aquí tenemos a la que está más delante, fractura izquierda del húmero triple y la que está detrás fractura de ambas alas, ambas por ataque de perro y la del fondo también tenía un poco de tricomonas no muy grave. Como veis, los cinco juveniles tenían, salvo uno, algún tipo de lesión por accidente, pues esto nos dice que es muy muy habitual. Igual que tengamos lesiones tipo fractura en torcaces, también la adulta, como visteis, era la rota, que ha tenido que ser semiamputada. Así que las torcaces, su primera causa de ingresos, a no ser que sea un huérfano sano, es accidente y consiguientes lesiones. Hemos metido un pichón de bravía para que notéis la diferencia, las bravías son más pequeñas, graciosamente se me ha olvidado decir, evidentemente, lo más característico de las palomas bravías, que es las dos franjas azules en las alas, las veis, que atravesan transversalmente las alas, la diferencia es clara, la mancha que tienen las torcaces blanca en las alas, que al vuelo es transversal todo en blanco, los ojos, estos están azulados amarillos, estos están color café tirando a naranjas y bueno, como veis, la torcaces es más grande y son diferentes. Si solo tenemos palomas torcaces, pues podrán estar juntas, si solo tenemos un huérfanito de torcaz, no hay ningún problema porque esté con bravías, así socializa con ellas, se llevan bastante bien, no hacen ningún tipo de discriminación por no ser de la misma especie. Muchos nos preguntan si se puede soltar directamente la torcaz, una vez que se ha recogido, pasan dos o tres días y ya se encuentra mejor. Bueno, ya que es huérfana y se ha perdido de sus padres, es bastante complicado encontrar a los padres de nuevo, puesto que las torcaces viven en pequeños grupos, no son, pastan y comen sobre todo vallas, brotes y demás en los árboles y va a ser muy difícil que encontremos a la pareja de padres de un pollo de torcaz huérfano. En ese caso, ya vamos a realizar el protocolo de vibración habitual como con las palomas a los tres meses de edad. ¿Qué comen en la enfermería? Pues lo mismo que comen las palomas bravías en la enfermería, mistura para canarios, periquitos, para palomas, para perdices y mientras no comen solas, pues les vamos a dar lo mismo, papilla para loros, envase agua, garbazos cocidos en mitades, según la herramienta que tengamos, de tres a cinco veces al día, variando la cantidad a medida que se van haciendo grandes. Estas, por ejemplo, podrían llegar a tomar cinco veces al día 15 mililitros. En libertad, las Toscaces viven unos diez años aproximadamente. En España tenemos tantos residentes, esto es, que viven todo el año en España, como hibernantes. Las hibernantes vienen de Europa a pasar el invierno aquí y es cuando se las dispara en su paso por los Pirineos y por toda la península durante la época de caza, el peso, pues son bastante, pueden duplicar una paloma bravía. Normalmente está en torno a los 500 gramos, pero puede variar entre 350 gramos y 650 gramos. Hacen dos puestas de dos huevitos entre abril y septiembre y cuando son... ¡Ay, mira la bravia que simpática! Y cuando se ofuscan, pues tanto te pueden dar el típico aletazo de ala en autodefensa o hacer ciertos chasquidos bufidos característicos de ellas. También hemos detectado muchas veces a los pollos les entra aire en el buche con más frecuencia que a otras aves. Esto creemos que simplemente cuando se las alimenta, son chasquidos y tal, no hay ningún problema. Una vez que tienen aire en el buche, lo que hay que hacer es apretarlo y se vacía antes de la siguiente toma, sin ningún problema, no es un síntoma de enfermedad en este caso. Y bueno, esto es todo. Aquí para que conozcáis un poco más a las torcaces y siempre que tengáis una, intentar buscar otra para que socialice con otra torcaz y la tendrá que tener en enfermería la persona que las pueda ofrecer más espacio y más recursos antes de la liberación. Está pasmada. ¿Por qué vamos a liberar a las torcaces en torno a los tres meses de vida? Puesto que ya que están huérfanas, no van a tener a sus padres y a su bandada para sufrir el aprendizaje y el crecimiento de manera segura. Entonces las vamos a liberar en torno a los tres meses, puesto que ya tienen una fortaleza física suficiente, ya saben comer, están mucho más avispadas mentalmente y van a tener por tanto muchas más opciones de sobrevivir que si lo soltamos directamente, como si le ha salido del nido, puesto que es huérfano y necesita otras habilidades distintas a las que se ha quedado huérfano. Si queremos que sobreviva, vamos a esperar más para que físicamente esté fuerte, más resistente a enfermedades, con un vuelo más potente y mentalmente esté también más desarrollado y pueda sobrevivir. Y nos saltemos además todo este cúmulo de accidentes que estamos viendo que sufren las aves en las ciudades. Siempre las vamos a liberar anilladas, vacunadas, al tercer mes, socializadas y entrenadas. Si no podemos cumplir algunos de estos requisitos, en todo caso, no la humanizaremos, es decir, no la trataremos como un juguete, puesto que tiene que mantener su condición salvaje, las torcaces, si tiene más de cuatro semanas cuando ingresa, no hay mayor problema con esto. Y en todo caso, si nos vamos a saltar algún paso, debemos asesorarnos para ver cómo podemos compensarlo de alguna manera o si podemos corregirlo.